Con dos años de relación, la pareja decide comprometerse y, por supuesto, planes de tener un hijo. El compromiso lo tenemos desde que estamos juntos, creo que eso lo tenemos porque hay amor. Y pues al esperar, esperar a que me dé el anillo, poner exactamente la fecha, ya que esté todo más tranquilo, por la familia, ya que pase esto de mi suegro, la verdad que ahorita como hace un evento, como que no nace, ¿no? Me encantan los niños y creo que el tener un niñito, mitad de él y mitad mío, sería algo hermoso. Y creo que los dos lo queremos y lo estamos dejando para el mejor, que ojalá y sea este año, por mi edad y también por la de él, que al rato vamos a andar como abuelitos en vez de papás. Creo que mucha gente, muchos cibernautas ponen que parezco el abuelito. A lo mejor sí puedo parecerlo, pero no lo soy y estoy muy feliz de estar a un lado de un gran ser humano y de un mujerón como ella. Mariana se siente feliz de haber conocido a su suegro, el gran Vicente Fernández. Imagínate ser admiradora de ese gran hombre, admirarlo tanto y de repente ser parte de su familia. Don Vicente me dice, hija, yo no soy tu papi. Y yo digo, de repente pasar a ser parte de ellos. Nos tomamos una foto y me dice, hija, ¿quieres que te edito la foto? Y yo, si usted sabe editar fotos, sí, préstame tu celular. Se la doy, la edita y de repente me la muestra y había cortado a Vicente. ¿No está más bonita? Bien lindo mi suegro y le ponía colores, le ponía colores.